La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nuestra Nación La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Niños que juegan Ahora el futuro está en tus manos Joven agricultor, minero, empresario La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En un momento más ya daremos inicio a esta actividad Importante acá por el primer aniversario del Consejo de Gobierno Territorial de los Últimos Días Es el cariño y la precios en nuestras autoridades nacionales, departamentales Quienes se han hecho presentes acá para festejar, para celebrar, para conmemorar el primer aniversario de Cognasor Bienvenido hermano Lucho, bienvenido doctor Beria Quienes ya están presentes Acá en el Coliseo de Vinto Para dar inicio a esta importante actividad Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó Este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor Otro mundo y es posible como un manantial La conciencia del futuro Entreguemos energía, Bolivia es nuestra nación Es el saludo Del hermano Lucho Arce Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Y es en cuenta con nosotros En este primer aniversario De Cognasor Les pedimos por favor tomar la ubicación correspondiente Para dar inicio a esta actividad Y con este aplauso Recibimos a nuestras autoridades Al hermano presidente Luis Alberto Arce Asimismo se encuentra también con nosotros El gobernador doctor Johnny Bella Rodríguez Para dar inicio en este momento Al primer aniversario Del Consejo de Gobierno Territorial de los Uyus Naciones Originarias de Oruro Muy bien Por favor tomamos la ubicación correspondiente Vamos a iniciar Este acto del primer aniversario Del Consejo de Gobierno Territorial de los Uyus Naciones Originarias de Oruro A los amigos por favor De la moceñada pedirles Que podamos tomar la ubicación correspondiente Para dar inicio a este importante acto Muy bien Y con este aplauso Iniciamos este importante acto Del primer aniversario Del Consejo de Gobierno Territorial de los Uyus Naciones Originarias de Oruro Saludamos a las autoridades en testera Al hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora También se encuentra con nosotros El gobernador del Departamento de Oruro Le escribimos al doctor Johnny Media Rodríguez Saludamos también la presencia De la primera autoridad del municipio de Oruro El ingeniero Ademar Vilquerani Morales Al Tatajiriri Iriria Pumalku Del Cognasor El hermano Ricardo Choque Cirque También se encuentra con nosotros El secretario ejecutivo De la Federación Sindical Única De trabajadores campesinos del Uro Hermano Rodrigo Maraza A los hermanos representantes del Cognasor El hermano Moisés Paredes Flores El hermano Jaime Quispe Choque El hermano Ramiro Jorge Cucho También destacamos la presencia De la vicepresidenta de la Cámara de Diputados La hermana Miriam Martínez Muy bien hermanas, hermanos En primera instancia Les pedimos ponernos de pie Destocarnos Ya que será La entonación De las sagradas notas Del himno Al Estado Plurinacional De Bolivia Bolivianos El abogado Las sagradas notas De las sagradas notas Por nuestros votos De alegros De salí De salí De salí De este suelo Gracias O su ser De incondición Tal escuelo Marcial Que hay En phoeira Al clamor De la guerra Otro Oso Sigue No Y Potrás De Armonioso ¡Gracias! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Cognasor! ¡Que viva Oruro! A continuación serán las palabras de bienvenida a este importante acto a cargo del Tata Agiliri Apumalcu, del Consejo de Gobierno Territorial de los Suyus, Naciones Originarias de Oruro. Recibimos al hermano Ricardo Choquecirque. Primero que nada, saludar a nuestro mandatario, nuestro Presidente de Estado Provencional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Bienvenido, hermano, a Cognasor, Departamento de Oruro. Igualmente, saludar a nuestra primera autoridad, Departamento de Oruro, Doctor Ionevella. Igualmente, saludar a nuestro hermano alcalde, Departamento de Oruro, nuestro hermano Ademar Vilcarani. Igualmente, saludar a nuestro diputado nacional y también saludar a los senadores y diputados. Igualmente, saludar también a nuestro hermano de Federación Santicalónica de Trabajadores Campesinos, hermano Rodrigo. Igualmente, saludar a nuestro máximo, entre Matriz y Esconamac, nuestro hermano Jorge Cucho. Bienvenido, hermano. Igualmente, saludar a los cuatro suyos, hermanos, 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 en este momento, a veces, ser en altiplano es poco, mucho frío en esta época, pero está en camino nuestra gente, va a llegar. Y también saludar a todos, en este momento, el primer aniversario que se lleva de Cognazor. Antes, hermano presidente, nosotros, milenarios, ancestralmente, cuatro naciones originarias, no estaban unificados. Nuestros pacientes han puesto un mandato para que trabajen un solo. Entonces, estamos diciendo, es un mandato cumpliendo un año. Porque más antes, no era por suyos, ahora es unido con Cognazor, como Cognamac cuartamental. Y en ese sentido, y también quiero resaltar, hermano presidente, en este momento, estos ponchos, se han organizado a través, que era un nombre, en Fasor, organizaciones de los ailes que llevaba en Chayapata, que es de Atónquilicasa, Sanaki. Desde ahí llegamos, tras reunión, tras reunión, tanta chavi, tanta chavi, llegar, concluyeron con Cognamac, que estaba actual, tenemos nacional. Así nos hemos recuperado nuestra historia, que los milenarios, antes, décadas, nosotros, originarios, no somos servidores de los españoles, sino es lo que resistían sus culturas y también guardaban hasta el momento, todo lo que tiene la riqueza, en este momento, lo que está, nos está viendo diferentes colores, en diferentes naciones originarias. Y es sentido, también, decir, hermano presidente, en este momento, Cognazor, con 45 marcas, a nivel departamento de Oruro, los suyos, y también los ailes y comunidades, más de miles, miles, hermano presidente. Y en este momento, hermano presidente, pedimos de usted, para que nos pueda apoyar a Cognazor, para que lleguemos a los suyos, una besita. Tienen también aniversarios grandes, un tanta chavi, hacha tanta chavis, que tanta chavi. Nos vamos a estar reuniendo, también, en esta gestión que viene. Y también pedirles, hermano, a las autoridades, este camino de Cognazor, debemos llevar más allá, ya hemos organizado, hay que llevar adelante, y también, autoridades originarias, siempre luchamos, desde la comunidad, del Aillo, del Marca, hasta el suyo, Conamac. En momentos difíciles, también, hemos luchado, estos ponchos. Antes que, vaya el presidente Evo, estamos en las calles, manifestando, después, también, en el golpe del Estado, igualmente, luchando, en las carreteras, en las calles, marchando, pero así, hemos recuperado, nuestra democracia. Y eso, sí, sí, hermanos, pueblos originarios, milenarios, va a estar acompañando, hermano, presidente, de las cinco gestiones. En cualquier momento, si quiere volver a las derechas, nosotros, nosotros, para eso, estamos soldados, preparados, ancestralmente, con nuestros baracas, con nuestro lazo, con nuestras monteras, y vamos a defender. Jamás, vamos a revolver la derecha, nunca más, que pese a Bolivia, porque, nos han saqueado, nuestros recursos, naturales. Esas autoridades, originarias, milenarias, cuidamos, nuestros recursos, naturales, por eso, decimos, tierra y territorio. Y en ese sentido, hermano, presidente, como original, departamento, doruro, vanguardia, del proceso de cambio. Y vamos a ser, soldados, guerreros, como hemos hecho, en el golpe, tanto nos quieren, en batir, con 70, tantas flotas. Pero los originarios, han salido, en su momento, a defender, y lo van a defender, para siempre. Y pues, en ese sentido, quiero manifestar, en este momento, también, para eso, hermanos, todo apartamento, oruro, como del pacto de unidad, también estamos unidos. Trabajamos, una zona familia, y así vamos a estar trabajando, por eso tenemos, en ámbito, también, subnacionales, le hemos sacado, nuestro gobernador, y alcalde. Entonces, hermanos, la unidad, departamento, oruro, mantiene, y sigue, va a dar, hermanos, la unidad. Ese es nuestro reto, de las autoridades, departamentales, como originarios. Y también, quiero pedirles, en este momento, hermano presidente, también necesitamos, para nuestros suyos, nuestros sedes, algunos tenemos, algunos no tenemos, para eso también necesitamos, hermano, para estar constante, la reunión, a veces, cuando llega el invierno, hace frío también, entonces, para eso tenemos unas necesidades, hermanos. Así, hermano, en este momento, agradecer, por la, por este día, aniversario, primera vez, que lleva, de aquí a allá, levantará el cognasor, llevará adelante, hermano, y en ese sentido, hermanos, quiero terminar, con esas pequeñas palabras, ayúdenme, decirme, a allá, a nuestro presidente, de la provincia, de Bolivia, y a allá, departamento, de Oruro, a allá, a los cuatro suyos, gracias. Fueron las palabras, hermano, Ricardo, yo que decir que, antes, antes, hermano, presidente, quiero entregar, un reconocimiento, un email, de los cuatro suyos, hermano presidente, es el reconocimiento, el cariño, del cognasor, hacia el primer mandatario, del estado hermano, Luis Alberto Arce, Catacora, en este primer aniversario, del consejo de gobierno, territorial, de los suyos, naciones originarias, de Oruro, ahí la foto, ante la posteridad, de este momento, importante, histórico, porque es el primer aniversario, de cognasor. Agradecemos, al hermano, Ricardo Choque Cirque, Tatajiriri, Apumalcu, del cognasor. A continuación, serán las palabras, de circunstancia, a cargo, del Tatajiriri, Apumalcu, del CONAMAC, recibimos al hermano, Ramiro Jorge Cucho. Gracias. Hermanas y hermanos, de los cuatro suyos, maipichus, cunitan, caipi, taripasco, casanchi, son hoy, pizcalati, carispakasan. Primeramente, queremos saludar, a nuestro hermano, presidente, hermano, Luis Arce, Catacora, presidente, de nuestro estado, plurinacional, nacional de Bolivia, queremos saludar, a nuestro hermano, gobernador, mi hermano, Johnny Vedia, queremos saludar, a nuestro alcalde, del departamento, de Oruro, mi hermano, Wilcarani, asimismo, saludar, a nuestros hermanos, viceministros, mi hermano, viceministro, Pelagio, nuestro hermano, viceministro, Juan Vilca, saludar, a nuestros hermanos, diputados, senadores, asambleístas, saludar, en este aniversario, tan importante, a nuestro hermano, Ricardo, quien es el Giliri, Apumayco del Cognasur, Oruro, y a toda su comitiva, a todos sus consejos, de gobierno, que están presentes, en este momento. asimismo, a nombre, de los 19 suyos, del Consejo de Ellos y Marcas, del Conamaj Bolivia, que están presentes acá, nuestros Tataapos, aquí está presente, nuestro Tataapo, Carlos, quien viene de la Nación Pukina, de la frontera con Perú, asimismo, nuestro hermano, Tata Arquiri, Tata Julio, que viene de este suyo, Bolaja La Paz, quien también, nos va acompañando, también están, nuestros hermanos, Tataapos de Suras, Tata Vidal, Tata, también está, nuestro hermano, Tata Arquiri, de nuestro hermano, Jaquí, Tata Miguel, que también nos acompaña, nuestro hermano, quienes también nos están acompañando, y saludar a todos ustedes, hermanas y hermanos, de los cuatro suyos, quienes se presentan, del Departamento de Oruro, en ese sentido, muy buenos días, y un jayaya, hermanas y hermanos, hoy, recordamos un día histórico, que estamos festejando, por primera vez, a los cuatro suyos, que se han aglutinado, a los cuatro suyos, que se han organizado, para poder conformar, lo que es el Cognasur de Oruro, a la cabeza, de nuestro hermano, Ricardo, mi hermano, presidente, nuestros hermanos, que están presentes, acá, han sido quienes, han hecho resistencia, a un gobierno, de facto, a un gobierno, que ha saqueado, nuestros recursos, económicos, han hecho defensa, en las caseteras, cuando estaban viniendo, aquellos buses, para masacrar, a la ciudad de La Paz, a Sencata, ustedes han defendido, mis hermanos, para que no ocurra, esa masacre, y por eso, está presente, nuestro hermano, Lucho, hermanas y hermanos, en las calles, lo hemos demostrado, en las calles, han luchado, nuestros seyos, guerreros, que están presentes, con el Montero, con el Ponchi, y Lazo, ustedes han hecho, la defensa, para recuperar, la verdadera, democracia, de nuestros pueblos, indígenas, originarios, gracias a ustedes, hermanos, de los cuatro suyos, a nuestros hermanos, guerreros, que están presentes, acá, los verdaderos, soldados, los Monteros, Ponchos y Lazos, quienes han estado, en la casetera, para recuperar, nuestra democracia, y por eso, aquí está, el verdadero, Estado Plurinacional, de Bolivia, con sus cuatro suyos, y el CONAMAC Bolivia, hermanas y hermanos, nos sentimos, muy orgullosos, la lucha, que hemos conseguido, en la casetera, no ha sido en vano, la lucha, que hemos hecho, la resistencia, en las caseteras, no ha sido en vano, porque hoy, tenemos un gobierno, a la cabeza, de nuestro hermano, Lucho y David, por eso, mi hermano, presidente, este es el pueblo, que te va a defender, estos son los cuatro suyos, que va a garantizar, a nuestro hermano, Lucho, para que siga, nuestro gobierno, a la cabeza, de nuestro hermano, presidente, Lucho, y seguimos, recuperando, la estabilidad, económica, de nuestro Estado, plurinacional, de Bolivia, porque la lucha, es evolucionaria, y sin claudicable, no vamos a rendirnos, porque la derecha, boliviana, la derecha, capitalista, aquellos, vendepatrias, que nuevamente, quieren gestar, el golpe de Estado, que nuevamente, quieren desestabilizar, a nuestro gobierno, que nuevamente, quieren desestabilizar, nuestra economía, el pueblo, a las cabezas, de los cuatro suyos, de los verdaderos, a ellos, guerreros, no lo van a permitir, porque vamos a garantizar, a nuestro hermano, Lucho, para que siga gobernando, en nuestro Estado, plurinacional, de Bolivia. mi hermano, presidente, desde el pueblo, de Oruro, decimos, y hemos sacado, una resolución, desde el CONAMAC, a la cabeza, de nuestros cuatro suyos, también, que no vamos a permitir, que nuevamente, la derecha vuelva, estamos en estado, de alerta, hermanas y hermanos, hemos sacado, la resolución, para que todos, nuestros suyos, están en estado, de movilizaciones, porque nuevamente, se está queriendo, gestar, un nuevo golpe, de Estado, nuevamente, quieren desestabilizar, a nuestro gobierno, que ha ganado, con el más del 55%, los organismos, internacionales, nuevamente, quieren, desestabilizar, a nuestro Estado, plurinacional, de Bolivia, no lo vamos a permitir, por eso, mi hermano, presidente, Lucho, el pueblo, de Oruro, a la cabeza, de nuestros, cuatro suyos, necesitan proyectos, de desarrollo productivo, porque, se los debemos, porque, gracias a ustedes, ese convoy, del imperio, capitalista, que querían ir, a masacrar, a la ciudad, de La Paz, ustedes, lo han defendido, para que no lleguen, a masacrar, a la ciudad, de La Paz, y, gracias a ustedes, hemos recuperado, la democracia, de los pueblos indígenas, originarios, por eso, los debemos, proyectos, de desarrollo productivo, a nuestros diferentes, suyos, ayus y marcas, del departamento, de Oruro, en ese sentido, hermanas y hermanos, como Conamaj Bolivia, como Consejo Nacional, de Ayus y Marcas, del Collasuyu, queremos hacer, un reconocimiento, al Consejo, de Gobierno, territorial, de los suyos, naciones, originarios, con Nasor, Oruro, en homenaje, a su primer, aniversario, y la incansable, contribución, a la consolidación, del Conamaj Bolivia, a la cabeza, de sus cuatro suyos, jachacarangas, suyos horas, también, están, los suyos, que pertenecen, al Cognasor, Oruro, Jaquiza, Uru, por la defensa, y la promoción, de los derechos, colectivos, de las naciones, y pueblos, indígenas, originarios, del departamento, de Oruro, hacemos este, reconocimiento, a nuestro hermano, Sicardo, por haber, organizado, esta organización, tan importante, para poder defender, a nuestro hermano, presidente Lucho, en ese sentido, como Conamaj Bolivia, hacemos la entrega, de este, reconocimiento, tan importante, a nombre, de los, 19 suyos, del Conamaj Bolivia, Callaya, en nuestro estado, plurinacional, de Bolivia, Callaya, el departamento, de Oruro, Callaya, nuestro hermano, Lucho y David, en ese sentido, que sea un Callaya, Allinurra, Picacho, Untuco, y Jancunapaj, y feliz aniversario, hermanas y hermanos, que sea en buena hora, Pachi, y Jalaya, buenos hermanos. Es el reconocimiento, del Conamaj, hacia el Consejo de Gobierno, territorial de los suyos, Naciones Originarias de Oruro, en su primer aniversario. Muy bien, A continuación, tendremos un matiz musical, la mis quinchada, sicuriada, será presente acá, en el primer aniversario, del Consejo de Gobierno, Territorial de los suyos, Naciones Originarias de Oruro. Lo recibimos, con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Quienes entregan algunos presentes al primer mandatario del Estado, el hermano Luis Alberto Arce Catacora, en esta oportunidad, es el cariño también hacia nuestra primera autoridad del Estado. Muchas gracias a la Miss Quinchada Sicuriada. Bien, la unidad educativa Dionisio Morales Choque también se ha hecho presente con algunos reconocimientos hacia la primera autoridad del Estado, el hermano Luis Alberto Arce Catacora. Agradecemos por favor a los amigos de la Miss Quinchada Sicuriada por acompañarnos con este importante matiz musical que refleja nuestra cultura y folclore, acá en este primer aniversario del Cognasor. Bien, muchas gracias a la Miss Quinchada Sicuriada y los despedimos con este fuerte aplauso, por favor, por acompañarnos la jornada de este día viernes, en el primer aniversario del Cognasor. A continuación tendremos una entrega de reconocimiento de la Asamblea Legislativa, precisamente de la Cámara de Diputados, a cargo de su primera vicepresidenta, la hermana Midian Martínez. Por el primer aniversario del Cognasor, recibe este reconocimiento el hermano Ricardo Choque. Reconocimiento que se entrega en conmemoración a este primer aniversario del Consejo de Gobierno Territorial de los Suyus, Naciones Originarias de Oruro. Ahí la foto ante la posteridad de este importante momento, en este primer aniversario del Cognasor y de los cuatro Suyus de nuestro Departamento de Oruro. Vamos a dar los aplausos, por favor, para la diputada Miriam Martínez, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, quien también se ha sumado a este primer aniversario de Cognasor. Continuando con el programa, a continuación tendremos las palabras de circunstancia, a cargo de la primera autoridad del Departamento de Oruro. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Johnny Bella Rodríguez. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy es un día de fiesta, con ese colorido y esa alegría que nos caracteriza a los cuatro Suyus. Saludar en primera instancia a nuestro querido presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano Lucho Arce. Saludar también, de la misma manera, al Ejecutivo del Cognasor, a nuestro hermano Ricardo. Saludar también a nuestro hermano alcalde del municipio de Oruro, de Maruilcarani, quien está presente. A nuestro hermano Marazas, Rodrigo Marazas, que está presente. Tenemos el grato honor también de tener aquí a nuestro Ejecutivo del CONAMAC, Joruro, que es importante, hermanas y hermanos. A nuestra Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, quien está presente también en esta ocasión. A nuestra hermana Bartolina, que allá la vemos. A nuestra Ejecutiva, a nuestra hermana Severina Chiquichambi, a nuestros hermanos diputados. A nuestro hermano Viceministro Juan Vilca, a nuestro hermano Viceministro Pelagio, que están presentes aquí. A nuestro hermano Omar, y todos los presentes también a nuestra hermana Ester, de la Departamental del MAS. Hermanos y hermanas, hasta el año 2005, no se veía este tipo de situaciones en este país. No se valoraba la cultura, no se valoraba las tradiciones. Pero a partir del proceso de cambio, cambió también nuestro país. Se recuperó nuestra identidad como bolivianos, los orgullosos que somos bolivianos, con ustedes, hermanas y hermanos. Y eso es importante. Y aquí en Oruro hay que reconocer a los suyos usuras, jaquiza, jachacarangas, urus, que están presentes en esta ocasión tan especial, recordando lo que es el primer aniversario del Cognasur. Cuán difícil ha sido unir todo esto, pero ustedes lo han conseguido, hermanos. Lo han conseguido y hoy día se está plasmando en este primer aniversario. Y obviamente, esto va a fortalecer el proceso de cambio. Y muy bien lo han dicho nuestro hermano Lucho. Nosotros somos los soldados que vamos a defender este proceso de cambio. Porque este proceso de cambio está llegando a las comunidades rurales, está llegando a la gente más pobre del área rural y también de las zonas periurbanas, hermanas. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestro idioma, hermanos. Todos nosotros estamos aquí porque estamos alentando este proceso de cambio. Un nuevo Estado plurinacional de Bolivia que se conoce en las 36 nacionalidades. Y eso es gracias a nuestro expresidente, a nuestro presidente actual, hermanas y hermanos. Y eso nunca tenemos que olvidarnos, hermanas y hermanos. En esta ocasión ya he preparado un reconocimiento también como gobernador, hermanos Ricardo. Quisiera que por favor vengas. Te vamos a entregar como gobierno autónomo departamental de Oruro, este es de conocimiento. Dicen, nuestro grato es de conocimiento en el primer aniversario de creación. Y esto no hay que olvidarnos, Chachawarmi. A nuestro hermano Ricardo siempre le vemos así. Un hallaya, hermanos, por Chachawarmi, hermanas y hermanos. Nuestro grato es de conocimiento en el primer aniversario de creación y de presentación de nuestra identidad de los pueblos ancestrales de las naciones, a ellos y marcas de nuestro departamento y del Estado plurinacional de Bolivia, hermano. Hermanos Ricardo, con mucho cariño desde el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro te hacemos entrega de este reconocimiento. Y muchas gracias, hermanas y hermanos. Felicidades. Es el reconocimiento también de nuestra primera autoridad del Departamento de Oruro al Cognasor en su primer aniversario. Ahí la foto ante la posteridad, por favor. Una foto ante la posteridad de este importante momento donde se reconoce el aporte a la democracia del Cognasor en este su primer aniversario. Muchas gracias al gobernador del Departamento de Oruro, Dr. Johnny Bella Rodríguez quien también se ha hecho presente en este primer aniversario de los cuatro suyos del Departamento de Oruro. A continuación tendremos un matiz musical junto al Hula Hula. ¡Los recibimos con un fuerte aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Agradecemos a los hermanos que han interpretado el Hula Hula, una expresión cultural y artística que es declarada como un patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia. Se va a sumar a este baile el presidente del Estado, el hermano Luis Alberto Arce Catacora, nuestras autoridades también que nos acompañan en Testera, nos van a acompañar en un momento en esta interpretación del Hula Hula, acá en el primer aniversario del Cognasor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Consejo de Gobierno Territorial de los Suyos y Naciones Originarias de Oruro Cognasor. Es un año, hermanos, que seguro no ha sido fácil para nuestros hermanos Ricardo. Porque el primer año, como a la guagua, pues, hermanos, hay que cuidarla, hay que amamantarla, hay que darle todo. ¿Ah? Porque después del primer año ya empieza a dar sus pasitos solito, ¿no ve? Así es. Por lo tanto, lo más difícil siempre es empezar. Pero aquí, hermanas, hermanos, hay que rescatar la visión que han tenido nuestros hermanos de Cognasor, porque una vez más nuestros pueblos originarios, acá presentes nuestros cuatro suyos, nos están mostrando el camino, hermanos, y el camino es la unidad que se presenta a Cognasor. Muchas gracias, hermanos, por enseñarnos el camino de la unidad. Antes de Cognasor estaban por aquí, por allá nuestros suyos, caminando por su cuenta. Ahora hay una sola cabeza, ahora hay un solo objetivo, como lo es siempre, también nuestro proceso de cambio, hermanos, porque proceso de cambio solamente hay un proceso de cambio, hermanas, hermanos. Por eso, aprendemos siempre de nuestros pueblos originarios, aprendemos siempre de nuestros suyos aquí en Oruro, porque ese camino de la unidad que han marcado hace un año atrás, organizándose en el Consejo del Gobierno Territorial de los suyos, de Naciones Originarias de Oruro, es el verdadero camino y es el correcto camino para todas nuestras organizaciones sociales y para nuestra propia organización política, que es el MAS y PSP, hermanas, hermanos. Por lo tanto, de aquí en adelante, ya nuestra guagua ya empieza a caminar sola, ya está dando sus primeros pasitos y el Gobierno Nacional, hermanas, hermanos, siempre va a cumplir con ustedes, siempre los va a apoyar, siempre va a apoyar a nuestras organizaciones sociales. Hoy venimos, hermanos Ricardo, hermanos del Cognasor, por supuesto, no con las manos vacías. Venimos a entregarles, hermanas, hermanos, dos cosas que les van a servir a ustedes muy bien. Por una parte, venimos a ustedes a entregarles todo un equipamiento de oficinas que va a necesitar Cognasor. Y también, quizás, lo más esperado por nuestros hermanos, aquí les traemos, hermanos, no tenemos la plata que queremos, pero tenemos el cariño, que es más importante. Les traemos un vehículo para nuestros hermanos de Cognasor, para que se movilicen, poco a poco, hermanas, hermanos, aquí nosotros contribuimos a nuestros hermanos del Cognasor para que puedan llevar adelante sus actividades, estar en esto de organizarnos y de formar la unidad que es tan necesaria en estos momentos tan críticos. La unidad va a marcar, ustedes nos están enseñando el camino, nosotros aprendemos de nuestros pueblos originarios, de la visión de nuestros tatas malcus, de nuestras mamatallas, aprendemos la visión y estamos seguros que por ese lado es el camino correcto, hermanos, hermanos. Nosotros nada más no queremos interrumpir y había fiesta, porque hay fiesta. ¿En el primer año acaso no celebramos bien el primer año de la guagua? Siempre celebramos bien el primer año. Entonces no quiero interrumpir, vamos a bailar lindo ahora, festejando nuestro primer año de Cognasor. ¡Jayaya Cognasor! ¡Jayaya del Departamento de Oruro! ¡Jayaya nuestras organizaciones sociales! ¡Jayaya nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Enhorabuena, hermanas, felicidades, felicidades a todas y a todas, hermanos de Cognasor! Bueno, las palabras del primer mandatario del Estado, el hermano Luis Alberto Arce de Catacora. De esta forma, hermanos, hermanas, ha desarrollado el primer aniversario del Cognasor. Hay la foto ante la posteridad de este importante momento histórico del Consejo de Gobierno Territorial de los Suyos, Naciones Originarias de Oruro. ¡Gracias! 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 ¡Será hasta otra oportunidad! ¡Permiso! También nos acompaña en este momento la danza del Huauco de la marca Quiracas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.